Oiga, y esto que pasó también en Uruapan fue durísimo en el corralón de unas grúas llamadas Ponce de León. Más de 100 vehículos resultaron afectados por este incendio. Vea usted, de verdad estuvo durísimo. Fue durante los últimos minutos del día de ayer miércoles cuando se distinguió este enorme incendio en el corralón de las grúas Ponce de León que se ubica sobre la calle Santos de Goyado en la colonia Ejército Mexicano. Se evacuaron de forma preventiva algunas familias de viviendas cercanas por el terrible, de verdad terrible incendio que se desató. Supuestamente el fuego inició en un pastizal y corrió rápidamente hasta los vehículos. Más de 100 vehículos resultaron afectados en este incendio en Uruapan.